de algún modo la idea central es que la cultura es lo que te salva en determinado momento hubo una persona que vive en situación de calle que fue fotografiada leyendo al sol el fotógrafo se le acerca para uno pedirle permiso para sacar una foto se puede charlar de dónde había sacado el libro resultó que el fotógrafo conoce al local y se le ocurre hacer lo que pocas veces pasa preguntar lo obvio dice ¿y para qué lees? o sea el fotógrafo se animó a preguntarle a una persona que vivía en situación de calle qué sentido tenía leer habitualmente uno como es una persona educada pasa frente a los excluidos sin mirarlos y los trata de invisibilizar esta persona había hecho varias rupturas lo había visto lo había mirado se había acercado había hablado se le ocurrió hacer esa pregunta la respuesta de esta persona sintetiza muchísimo mejor que miles de libros para que uno trabaje dijo leo porque es mi momento de dignidad entonces quizás el trabajo de uno queda rotundamente enmarcado por este concepto si vos podés acceder a cultura quizás no hagas tanto dinero como Bill Gates porque Bill Gates, Elon Musk y todos estos viven teorizando de que ellos no creen en la educación formal viste que hay un cierto sesgo de desprecio al conocimiento y de que ellos aparentemente hablan con los dioses y le dan brillantes datos de cómo invertir en bonos basura en conseguir un contrato con la NASA como en el caso de Elon Musk en el caso de Bill Gates ser protegido por su papá para que su programa bueno pero discutible sea cobrado en todas partes del mundo porque su padre es el principal estudio jurídico de Estados Unidos entonces la propiedad de Bill Gates es absolutamente sagrada no en Estados Unidos, en el planeta entonces todas estas personas desprecian dame un segundito, dame un segundito y ya te alcanza ¿por qué interrumpiste? bueno, se acercó una persona que obviamente está en situación de calle y nosotros a esta hora de la mañana les damos al favor a ver después te muestro el favor ellos ya saben de que aquí aunque sea eso tan mínimo que es un mimo en última instancia porque no le está salvando la comida del día acá algo dulce van a tener algo rico puede ser que un plato de arroz un plato de lentejas te lo dé algún ministerio del estado porque hay unos ministros y hay ciertas tecnócratas que dicen bueno, este le van a garantizar como dos comidas por día hubo acá un cuando uno piensa muchas veces que la crueldad de la hipotética no casta que gobierna Argentina es insuperable en Uruguay han hecho algunos aportes mínimos de perversidad increíbles hubo un secretario del ministro del Mides que es el ministerio acá en Uruguay que supuestamente hace política de continentación social que no quiero ser peyorativo pero es un estanciero del mismo departamento en que yo nací político renombrado de Flores este gordo gordo que estaba extremadamente preocupado porque los malditos pobres no se abusaran y no hicieran dos veces la fila en las ollas populares porque viste que a algunos pobres les gusta comer demasiado entonces bueno el que había que realmente pensar cómo se evitaba que el maldito pobre no comiera dos veces al mediodía ¿no? este que eso a mí me pareció que sintetizaba mucho mejor que todos los discursos aporafóbicos este realmente la perversidad ¿no? a veces cuando se les va la moto en esas cosas tan no menores vos ves lo que es el sistema de exclusión y de crueldad y de desprecio al otro de desprecio al otro bueno entonces nosotros en realidad la apuesta dentro de nuestra mínima capacidad es bueno ok darle algo dulce además del alfajor tú también tenés una conducta respecto a esta población de apoyo en otro sentido contame un poquito eso bueno en realidad hay son varias poblaciones a ver ejemplo vos tenés una población que tiene de alguna forma un domicilio pueden adquirir una pensión pueden vivir en el fondo de una casa de un pariente tienen un ingreso mínimo por changas por un sueldito por un sueldo mínimo obviamente eso no les da para cubrir la canasta todas esas personas nosotros les conseguimos básicamente complementos alimenticios que van desde artículos de perfumería hasta comida este para que puedan cocinar y eso recibí como donación vos a su vez nosotros conseguimos como donación lo articulamos entre varias personas y vamos consiguiendo cada día menos cada día más complicado esto me lo explicó un economista cuando arrancó el covid amigo que había vivido muchos años en el exilio de lo voy a decir con todo el respeto de la izquierda caviar ¿Qué izquierda caviar? claro una persona que este tiene de alguna forma un discurso de izquierda una estructura de ingresos muy buena y que ve básicamente que no se anima a decir tanto que son pobres porque quieren ser pobres pero pero de algún modo hay un cierto sesgo crítico frente a los ineficientes que se van cayendo porque bueno él que fue listo logró conseguirse un muy buen lugar en el sistema entonces si él lo consiguió porque es listo bueno quiere decir que los otros básicamente deben ser un poco tontos entonces pero claro economista calificado e inteligente me dice mira jorge te vino a hacer un aporte primero punto hay que aclarar vino a hacer un aporte dice jorge te acabas de meter en un enorme problema que vos no todavía no lo entendiste estábamos en el inicio de la crisis del covid le digo a ver notificarme en qué otro problema me metí me dice esto es una función matemática la gente se va a ir enterando que vos estás consiguiendo recursos cada día vas a tener más personas solicitándote apoyo tu red social familiar de amigos gente que de alguna forma se pueda sentir tentados a ayudar al principio te van a ayudar y después va a resultar que su hija su primo él mismo pasa a tener un problema entonces no va a tener más recursos por el propio proceso de la crisis no te va a poder seguir ayudando entonces vos vas a tener una curva creciente que es de demanda una curva descendente que es que cada día vas a conseguir menos recursos entonces ese día vas a tener un problema entonces yo no soy yo soy agnóstico siempre me pareció muy interesante a algunos católicos inteligentes entonces el bosco que fue un sacerdote que en el piamonte empobrecido del siglo 19 logró articular un concepto bastante interesante que fue que a los excluidos había que garantizarles educación y un oficio para que pudiesen abrirse un lugar en el mundo más que hablarles de religión por supuesto que tenía una estrategia de apoyatura de comida y él siempre decía de algún modo van a salir los recursos porque esta causa lo amerita y eso termina pasando o sea al final aparecen otros amigos otra gente aparecen otras estrategias y de alguna forma también uno de los audios que nunca borré fue una familia que yo había logrado articular algunas apoyaturas distintas que deja de venir y como a los al año un día me dice mira había perdido tu celular etcétera lo recuperé porque vi en tal lado un aviso tuyo era para decirte que volví al interior pude conseguir trabajo mis hijas ahora están bien ya que no nos olvidamos de la mano que había dado la librería etcétera entonces que quiere decir eso que frente al maldito discurso de que los malditos planeros lo único que quieren es parasitar eso es porque nunca hablaste con una de esas personas la mayor parte la mayor parte quieren realmente que su estrategia laboral les permita llevar una vida digna a la gente le duele recibir ayuda eso es algo que habitualmente es muy invisibilizado desde el poder cuando nosotros hacíamos la entrega de alimentos se juntaban en la noche 150, 200 personas acá en la calle 150 personas después nos hicieron tantas denuncias a los vecinos que tuvimos que trasladar al lugar porque decían que hacían ruido entonces venían los de la intendencia a verificar eso y por supuesto que la gente no hacía ruido de hecho nosotros le damos un número para que todo el mundo estuviese tranquilo de que tenías el número tenías el plato de comida asegurado o sea y una de las personas en algún momento vinieron a filmar como vos y una de las personas desesperadas se me acerca y me dice señor puede impedir evitar que nos filmen yo no quiero que en mis pagos mi familia se entere que yo estoy pidiendo un plato de comida porque el migrante pobre no es que necesite mentir necesita esa instancia de salvaguarda de pudor de decirle a la familia si está complicado pero mirá que yo más o menos la voy llevando asumir la derrota que te echaron de tu lugar de origen para contar que a su vez te estás muriendo de hambre en el otro lugar eso no es gracioso no lo haces de vivo eso es una derrota doble hay que evitarle eso a la gente a la gente eso se evita teniendo las estructuras laborales decentes esa es la idea central todo esto se resuelve con trabajos dignos y cuando te digo trabajo digno es que tenga ingresos dignos que hará que hará que hará que hará al siglo puedo ver roto 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 tan sumo si nació y con este autito chico que barullo voy a hacer y con este autito chico que barujo voy a hacer